LONGITUD DE UN ARCO Sean A y B dos puntos de una curva Y igual a f de X, con f de X y su derivada, continuas en el intervalo A-B. Denotamos por S el largo de la curva desde A hasta B. Hagamos una partición dividiendo el intervalo A-B mediante los N-1 puntos desde ε1 hasta ε-N-1, donde A es igual a ε0 y B es igual a εn. Con esto, creamos N subintervalos. Levantamos cada uno de los valores ε de la partición por una recta perpendicular hasta la curva f de X, determinando los puntos P0 hasta Pn. Uniendo cada punto por una cuerda y sumando las distancias de cada una de ellas, se puede determinar el largo de la curva entre A y B. Ahora, lo que debemos hacer es calcular la distancia de la cuerda representativa. Vea el triángulo rectángulo que se forma entre ε-k-1 y ε-k. La distancia entre ε-k, que es uno de los catetos, se define como ε-k menos ε-k-1. Esto es igual a Δk de X, que es el defecto de X. Y el cateto opuesto mide f de ε-k menos f de ε-k-1, que es igual a Δk de Y, es decir, el defecto de Y. Por el teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia de la cuerda representativa. Como todos los valores de esta expresión son positivos, por estar elevados al cuadrado, se puede aplicar la raíz y simplificar. Dentro de la raíz, se factoriza el defecto al cuadrado de X. Se extrae el defecto de X, y simplificando el cociente interno, obtenemos la longitud de la cuerda representativa. Según el teorema del valor medio, existirá al menos un punto, X igual a X sub k, sobre el arco que está entre P sub k-1 y P sub k, en el que la pendiente de la curva será igual a la pendiente del triángulo. Detengámonos en este tema un momento para profundizar un poco más. A continuación, veremos una demostración del teorema del valor medio. Suponga una curva F de X en la cual definimos un intervalo AB. Las imágenes de A y B en F de X definen los puntos P1 y P2 por los que pasa una cuerda. Ahora, hagamos la siguiente definición. Si F de X es una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, existe al menos un valor de X igual a X sub 0 en el que se verifica que la pendiente de la cuerda es igual a la pendiente de F de X. DEMOSTRACIÓN La distancia vertical de la recta secante quedando de esta manera. Ahora, despejando la variable I, obtenemos lo siguiente. Si reemplazamos esta pendiente por una constante K, nos queda de esta forma. En un punto cualquiera del intervalo AB, la distancia vertical de la secante a la curva es la siguiente expresión. Derivando e igualando al 0, obtenemos despejando y luego, reemplazando el valor de la constante K. Finalmente, evaluando en la derivada el valor de X sub 0, obtenemos la igualdad que representa el teorema del valor medio. Según el teorema del valor medio, la pendiente de la curva es igual a la pendiente de la hipotenusa del triángulo para algún valor de X. Entonces, la longitud de la cuerda, que también es la hipotenusa del triángulo, se define de la siguiente forma. Sumando las longitudes de las N cuerdas, cuando N crece hasta el infinito, obtenemos el siguiente límite. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, tenemos esta integral, definida entre A y B. Esta expresión es una fórmula con la que podemos calcular el largo de una curva para una función i igual a f de X. Si A y B son dos puntos de una curva, y igual a f de X, con f de X y su derivada, continuas en un intervalo, A, B, la longitud de la curva, se define de la siguiente forma. Recíprocamente, si A y B son dos puntos de una curva, X igual a G de Y, con G de Y, y su derivada, continuas en un intervalo, C, D, la longitud de la curva, se define de la siguiente forma. Si A y B son dos puntos de una curva definida, por ecuaciones paramétricas X e Y, cumpliendo las condiciones de continuidad, la longitud de arco, viene dada por la siguiente expresión. Primero, se cambia la raíz por un exponente, porque es más fácil de trabajar. Luego, se deriva la función. La derivada se eleva al cuadrado, y se le suma 1. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Esta expresión, integrada, nos dará la longitud del arco. En este ejercicio, se despeja el valor de Y, se deriva, la derivada se eleva al cuadrado, se le suma 1, y aplicando la raíz, tenemos la expresión, que si la integramos, obtendremos la longitud del arco. Este ejercicio, está en coordenadas polares, X e Y, para un valor del ángulo θ, desde 0 hasta 2π. Se deriva X, luego se deriva Y, se elevan al cuadrado ambas funciones, y se aplica la raíz a ambos lados de la igualdad, obteniendo la expresión que debemos integrar. Pero antes, vamos a cambiar el coseno de θ por una identidad trigonométrica. Observe la secuencia de esta línea, en la cual, al final, se obtiene 2 seno de θ medios. Esta es una expresión más simple para poder integrar. Finalmente, realizando la integración, obtenemos la longitud de la curva. Y, se deriva, la izquierda, 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 la izquierda Gracias por ver el video.